Muy buenas tardes a todos. En nombre del Museo Sefaradí de Caracas, Moris E. Curiel de la Asociación Israelita de Venezuela y del Centro Creativo Briefcom del Centro Social, Cultural, Deportivo y Religioso Hebraica, les damos la más cordial bienvenida al encuentro que estamos sosteniendo en la tarde de hoy con el reconocido artista visual venezolano Elías Crespín, al cual hemos llamado del Ateneo de Cabudare al Museo de Louvre en París. Las razones para este nombre nos las explicará Elías en el momento que le toque su exposición. Este es un evento que hemos enmarcado dentro de la celebración del Día Internacional de los Museos que tuvo lugar el pasado martes 18 de mayo. Elías Crespín es el único artista visual venezolano y posiblemente latinoamericano que tiene una exposición permanente en el Museo de Louvre en París y de allí la importancia de este encuentro. Antes de continuar y dar la palabra a nuestros invitados especiales, queremos hacer algunas acotaciones para que podamos disfrutar plenamente de este encuentro. Los micrófonos y las cámaras de los videos de nuestro público permanecerán apagadas durante todo el evento. Esta charla está siendo grabada y pueden disfrutarla de nuevo a partir de mañana a través de nuestros canales de YouTube de Hebraica Venezuela y del Museo Sefaradí de Caracas. Luego de que finalicen las presentaciones de la tarde, estaremos leyendo las preguntas que ustedes tengan a bien hacernos a través del chat para que nuestros invitados puedan responderlas oportunamente. Les recordamos que el dispositivo desde el que se están conectando debe indicar claramente su nombre y apellido para poder personalizar la respuesta. Finalmente, por escribir, les agradecemos, eso no es una indicación, sino que los invitamos a hacerlo, que escriban en el chat sus nombres completos y sus correos electrónicos para poder incluirlos en las bases de datos de las instituciones culturales que estamos organizando este evento y de esta manera puedan recibir invitaciones a nuestras próximas convocatorias. Habiendo dejado claro estos asuntos operativos, podemos seguir con la dinámica del encuentro. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, el excelentísimo señor Romain Nadal, embajador de Francia en Venezuela desde el año 2017, quien es licenciado en Derecho, tiene un diplomado del Instituto de Estudios Políticos de París y recibió la condecoración como caballero de la Legión de Honor. Lo invitamos para pedirle que nos hable sobre la importancia de este emblemático museo y de la relevancia de que un artista venezolano pueda tener dentro de esos espacios una obra de manera permanente. Muchas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. excelentísimo señor embajador, la palabra es suya. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Tenemos participantes del mundo entero y es impresionante para mí, impactante, de poder dirigirme a todos los participantes, de saludar a un artista que tuve el privilegio de conocer y de visitar a su obra con él y de descubrir a su obra con él, que es Elias Crespín. Muy buenas tardes Elias, es un gran honor para mí de compartir esta vicoconferencia contigo. Tuve el privilegio de visitar tu obra y de descubrir tu obra contigo en el Louvre el año pasado y me falta por conocer a tu taller. Me invitaste a hacerlo, pero desgraciadamente el tiempo lo tenía muy corto en París la última vez y espero poder hacerlo porque realmente eres no solamente un artista de gran envergadura, pero una persona humana muy agradable de conocer, con la que siempre yo enseguida simpaticé, nos conocimos, nos hablamos y tenemos una relación amistosa que se ha desarrollado desde nuestro primer encuentro y eres una persona que gana a ser conocida en verdad y físicamente, quiero decir, con presencia física. Y eres un artista reconocido no solamente en Venezuela, por supuesto, porque eres venezolano, pero en Francia y en muchos otros países. Y el hecho de que el Museo del Louvre, que es uno de los más conocidos del mundo, creo que es el museo que más visitantes recibe, 10 millones por año, el hecho de que el Louvre te haya escogido para que puedas crear una obra original para este museo, una obra de arte contemporáneo, muestra la trascendencia de tu obra, tu credibilidad y tu legitimidad. Quiero decir en introducción que estamos atravesando un momento muy particular de la historia de la humanidad, ya que llevamos más de un año todos los países del mundo impactados por una pandemia que nos obligó a reducir nuestras actividades sociales y a cerrar muchos lugares de vida colectiva, en particular los lugares de cultura, sala de conciertos, museos, cine, teatros. Y ha sido un momento muy duro para todos los países del mundo y en particular para las sociedades, de no tener acceso directo, como lo teníamos antes de la pandemia, a lugares de vida colectiva y a la cultura de forma general, cualquier sea el área cultural. Elías nos podrá decir cómo está viviendo él en París, la vuelta a la normal, con la reapertura desde ayer de los museos, de los cines, de los teatros en Francia. En Venezuela tenemos un sistema un poco distinto, que es una mezcla de flexibilidad y de cuarentena, depende de las semanas. Pero creo que para todos los pueblos del mundo el hecho de que se haya debido de renunciar a actividades culturales colectivas ha sido muy duro y nos ha recordado o nos ha hecho pensar en momentos que algunos de nuestros familiares, yo por ejemplo me refiero a mis abuelos, nos habían contado de momentos durante la guerra en que la vida colectiva se había parado por razones de interés superior. Pues esta vez por razones de salud, para proteger la salud, hemos tenido que renunciar en parte a la vida cultural y creo que ha sido algo muy impactante y que nos ha hecho también reflexionar sobre la necesidad del acceso a la cultura y cómo desarrollar ese acceso de forma distinta. Y pienso también en el Museo del Louvre, que él ha también desarrollado una actividad a través de internet para permitir a todo el mundo, en todo el planeta, mediante una conexión, de tener acceso a algunas de las colecciones del Louvre, para no perder este acceso tan vital a la cultura que nos es necesario a todos para poder reflexionar, vivir, disfrutar de la cultura que es libertad. La cultura es antes que todo una libertad y la expresión de un artista que nos ofrece su visión del mundo. La compartimos o no la compartimos, la queremos, la admiramos o quizás nos hace reflexionar, nos impacta, pero es antes que todo libertad desde que la humanidad empezó a dibujar y a representar el mundo. Me refiero a los primeros dibujos de las cuevas prehistóricas, son muestras de cómo la mujer y el hombre interpretan el mundo y creo que esto es esencial a nuestras vidas desde que apareció la vida humana. Yo decía que el Louvre, para decir unas palabras sobre la importancia de este museo y lo que puede representar en el imaginario colectivo de Francia, fue inaugurado a finales del siglo XVIII y, como lo decía, hoy en día recibe a casi 10 millones, algunos años más de 10 millones de visitantes. La colección del Louvre son cerca de 300 mil obras anteriores a 1948, de las que se exponen aproximadamente 35 mil. Hablo también bajo el control de Elias, que es un artista que tiene un acceso directo al museo, que lo conoce muy bien. Yo tuve el privilegio con él de entrar directamente en las distintas salas del museo, porque él tiene un pase, es un enchufado, y es extraordinario entrar con él directamente en este museo, sin tener que hacer ninguna cola y de poder describir y acompañarlo. Y él me explicó varias cosas sobre la organización de este museo, porque este museo es como una ciudad, es algo absolutamente enorme. Más de 300 mil obras, 35 mil de las cuales solo están expuestas. Dicen los especialistas de arte que se necesitan días y días para poder recorrer todos los pasillos y todas las salas del Louvre. Para hacerse una idea general y ver las obras más destacadas, hay que dedicar mucho tiempo y hacerlo con tiempo. Frente a la pandemia, el museo ha desarrollado toda una serie de iniciativas para permitir que se puedan descubrir las obras a través de internet. Y os invito a los que están interesados a descubrir la base de datos colección.louvre.fr, que tiene como entradas a más de 482 mil obras, es decir, casi tres cuartas partes del conjunto de sus colecciones. Se trata de obras expuestas físicamente, pero también de las que se encuentran almacenadas, incluido en las nuevas dependencias ultramodernas de Liedin, en el norte de Francia. También es posible visitar virtualmente el Museo de la Croix, que pertenece al Louvre, así como las esculturas de los jardines de las tuyerías y las obras recuperadas tras la Segunda Guerra Mundial, que están a la espera de ser restituidas a las familias judías expoliadas por los nazis. Menciono esa parte de las expoliaciones que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial, porque me parece un aspecto importante y a veces desconocido de la Segunda Guerra Mundial, porque el régimen nazi organizó una expoliación en toda Europa de las obras de artes poseídas por familias judías. Y eso es un aspecto importante en la propia historia de Francia, y se ha hecho, de forma quizás un poco tardía, pero de forma valiente, se ha hecho una política de estado de restitución de estas obras a los descendientes de estas familias. Elias Crespín en el Louvre, yo creo que él nos lo contará, porque no hay mejor persona para poder explicarlo, cómo se hizo este encuentro entre él, su obra contemporánea, y este museo con tanta historia. Pero creo que con motivo del 30 aniversario de la pirámide, el Museo del Louvre propuso a Elias Crespín concebir un nuevo decorado, reanudando así su compromiso con los grandes encargos públicos, siendo así el primer artista latinoamericano en exponer una obra permanente en el Louvre. Luego de dos años de arduo trabajo, desde enero de 2020, en lo alto de la escalera meridional, se encuentra la obra cinética creada por Crespín, titulada Londres du Midi, la onda meridional en español. 128 tubos metálicos colgados de hilos motorizados, cuyo movimiento dibuja una sutil coreografía. De este modo, el artista venezolano sigue los pasos de las grandes figuras del arte contemporáneo afincadas en el Louvre, como Anselm Kieffer, François Morrelé y C. Twombly. En septiembre de 2020, tuve la oportunidad de encontrarme con Elias en el Museo del Louvre y conocer su obra fascinante y vanguardista. En nuestro encuentro, me dijo que a pesar de vivir en París hace 12 años, él no es solo venezolano, sino venezolanísimo. Y eso lo he notado en muchos venezolanos que viven en países extranjeros, siempre quedan su corazón en Venezuela. En nuestra conversación, me explicó que estuvo siempre en contacto con el arte cinético. Como saben, en Venezuela, este movimiento artístico contó con ilustres exponentes desde los años 50, entre ellos Jesús Rafael Soto y el recientemente desaparecido Carlos Cruz Díez, quienes vivieron y trabajaron en París, con quien desde la Embajada de Francia tuvimos una relación muy estrecha que sigue vigente a través no solo de su obra, pero también de su hijo Carlitos y del atelier Cruz Díez de París. Elias Crespín, de cierto modo, es un heredero de ese movimiento, pero cuidado, un heredero que aporta su piedra al edificio y a esta obra cinética. La reinterpreta, la dinamiza, la reinventa y la obra del Louvre permite ver hasta qué punto es un artista puntero. Y esta obra es absolutamente mágica, se descubre con tiempo, hay que pararse, sentarse y mirarla. Él nos va a explicar cuánto tiempo se necesita para poder ver la totalidad de los movimientos de esta obra, pero de nuevo le digo a Elias que soy muy admirador de él y que él es un gran embajador del arte en Francia y en el mundo del arte venezolano y del cinetismo venezolano. Muchísimas gracias a todos y de nuevo muy feliz de poder compartir esta tarde artística y cultural con vosotros. Muchísimas gracias señor embajador, una presentación brillante, además hecha con muchísimo cariño y admiración hacia el venezolanísimo Elias Crespín y le agradecemos mucho todo lo que compartió con nosotros. Me voy a permitir a continuación presentar una muy breve reseña de nuestro invitado especial del día de hoy. Su biografía y sus obras completas las pueden visitar en su página web que lleva por nombre Elias Crespín. Elias Crespín nació en Caracas donde estudió licenciatura en computación en la Universidad Central de Venezuela. Rodeado de un contexto familiar centrado en las matemáticas y el arte, comenzó a desarrollar su primera obra en el año 2002, interesado en la investigación sobre el movimiento de la materia y la percepción del movimiento. Esta primera obra, la malla electrocinética 1, se completará y exhibirá en 2004 en varios lugares de Venezuela. El Ateneo de Cabudare, el Museo de los Teques, Maxul, el Museo Borges y la Galería de Arte Nacional, entre otros. Ese mismo año participa en el Salón número 62 de Arte Arturo Michelena, en Valencia, donde es reconocido con el premio Armando Reveró. Al año siguiente, su obra se expone internacionalmente en la exposición Arts Bots en Dublín, Irlanda, donde recibió el premio Selección de los Artistas. A partir de ahí, sus obras serán exhibidas en el marco de eventos culturales internacionales, como la Exposición Internacional 2017 en Astana, la decimotercera Bienal de Cuenca en 2016, o la Bienal de Busan en el año 2014. Participan exposiciones en prestigiosas instituciones y museos, como el Grand Palais, la Casa de América Latina, y el Espacio Cultural Louis Vuitton en París. La Fundación Bogosian, la Casa Particular, y la Bernier Hermès en Bruselas, así como también en el Museo de Bellas Artes de Houston, en Texas. Sus obras también han ingresado en importantes colecciones, como las del Museo de Bellas Artes de Houston, el Museo del Barrio de Nueva York, el Malva de Buenos Aires, el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, y la Fundación de Museos Nacionales de Venezuela. En 2020, ingresa a las colecciones del Museo del Louvre y la Casa de América Latina en París. Elías, es un placer y un honor para las instituciones y organizadoras de este evento que hoy nos acompañas. La palabra es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel, por esa presentación biográfica, y muchas gracias al señor embajador por una presentación tan venezolanísima también, francesa, pero venezolanísima y simpática. Yo pensaba, bueno, yo si logro ser simpático, a lo mejor puedo equilibrar, pero no voy a llegarle a su buen sentido. Creo que yo he seguido su labor como embajador en la parte que se ve a través de los medios y quiero aprovechar para felicitarlo por todo el apoyo de integración e impulso que da a labores sociales, a labores de relación económica entre Venezuela y Francia, que a mucha gente le da esperanza, gente que a lo mejor no tuviera la posibilidad. Realmente maravillosa su labor. Aparte de haberlo conocido y que también nos hayamos conectado muy bien, su gestión me parece fabulosa y toda la gente que conozco y que hemos comentado están de acuerdo. Bueno, yo voy a hacer una presentación que es una mezcla entre biográfica de mi carrera artística o cronológica, mejor dicho, y con algunos detalles explicativos de cómo es el proceso creativo de mis obras. No sé si es un poquito larga. A veces me dilato en las presentaciones. Voy a tratar de pasar rápidamente algunos de los detalles y espero que sea de provecho mi presentación. Por aquí le tengo que dar a un botoncito compartido. Entonces la presentación se llama Decaudare. Decaudare, ahí están viendo todos, ¿verdad? Una primera imagen. De la Ateneo de Caudare al Museo de Luz. Se llama De la Ateneo de Caudare porque mi primera exposición, que es cuando, vamos a decir, realmente entro al mundo del arte, a mostrar en público como artísticamente mis creaciones, ese fue el arranque. Y pues el evento más importante que ha sucedido recientemente es que me invitaron a concebir una obra permanente para el Museo de Luz. Todavía no me termino de asumir, y mejor ni pensarlo mucho, en qué consiste tener una obra permanente en ese museo. Pero lo tomo y trato de asumir ese reto que, bueno, ya les voy a explicar un poquito en qué consistió el proceso de llevarlo a cabo. Buenas tardes. Elías, en este momento no te estamos escuchando. No sé si se cayó la conexión. Elías, no sé si tú nos escuchas, nosotros te hemos perdido. Estoy revisando la sala de espera. Y no, Elías, se perdió la conexión. Disculpen, de verdad que esto sí son cosas que pasan por encima de nuestro control. Estamos esperando que él vuelva a entrar y enseguida le daríamos, por supuesto, la palabra. ¿Elías? Ahí voy. Volví. Sí. Qué bueno, bienvenido. Bueno, se cayó el internet aquí en Francia. No se puede creer. No me digas que eso sucede en Francia. Claro que sucede. Bueno, este, estaba compartiendo la pantalla. Entonces, yo quería ser arquitecto cuando era niña. Y un día mi papá trajo a la casa una computadora. Y me enseñó un poquito a programar. Y yo después seguí practicando. Y esto es un ejemplo de los programas que yo hice en el año 79, cuando tenía 14 años, que son programas que a través de manejo de números y variables generan líneas de colores, puntos de colores, con ciertas reglas horizontales, diagonales, que van rebotando en el borde de la pantalla. Y así, ese era mi interés o mi hobby cuando era adolescente. Entonces, con las matemáticas, cuando empezamos a estudiar matemáticas a final de bachillerato o a principios en la universidad, usaba funciones matemáticas, las tomaba y las mostraba en la pantalla, haciéndole pequeños cambios de parámetros, como ven acá. Los cambios de parámetros hacen que esa forma vaya modificándose un poco. Y bueno, yo, a mí me encantaba, yo me cautivaba esa posibilidad. Y de ahí, si uno continúa experimentando, puede crear animaciones o movimientos desde un programa por computadora. Esta parte de visualización y de experimentación visual con una computadora, fue realmente lo que me cautivó y me hizo decidir estudiar informática o computación. Estudié mi carrera y muy rápidamente empecé a trabajar. Toda la gente, incluso hoy en día, todavía que trabaja en computación, consigue trabajo, pero en empresas, haciendo sistemas, aplicaciones, hoy en día están los juegos, etcétera, y todo el mundo de las aplicaciones, las redes sociales. A mí me interesaba esta parte de visualización y graficación por computadora, que realmente en el campo de trabajo nunca lo desarrollé y nunca lo apliqué. Un buen día, después de haberme graduado, pasaron unos 10 años. Esto se puso largo. Yo me gradué en el año 90. En el año 2000, en el Museo de Bellas Artes, me topo con una obra del maestro Jesús Soto, que es este cubo de nylon. Yo lo vi como el plano donde yo hacía mis gráficas por computadora. Yo lo vi, pero como un volumen tridimensional, que si de la misma manera que yo hacía mis gráficos y los hacía moverse en la pantalla, pudiera conectarlos con esa figura y hacerla también moverse o danzar, yo imaginaba que iba a tener algo interesante en la mano. En lugar de ser simplemente, o no simplemente, pero en lugar de estar estática y que tú te movieras y vieras los distintos puntos de vista, le agregaríamos una dimensión adicional. Eso fue en el año 2000. Esta experiencia que me acuerdo perfectamente me marcó y me quedó grabado, pero yo tenía mi trabajo, tenía una pequeña empresa de informática, Sabe de Datos, y no me dediqué a desarrollar algo en esa dirección. Pero fíjense, de manera parecida a como nos tuvimos que encerrar durante esta pandemia, tal vez no de una manera tan fuerte, pero en el año 2000 tuvimos, en el año 2002, perdón, dos años después, tuvimos que vivir un episodio de parálisis económica y de actividad en Venezuela, que fue el paro petrolero. Ese paro petrolero, quitándolo todo lo malo que pudo haber tenido, me permitió dedicarme a desarrollar y a aprender qué técnicas se pudieran trabajar para mover objetos físicos a partir de un programa de computadora. Entonces les voy a mostrar algunas imágenes de esa época en uno de los cuartos de mi casa, en las que empecé a hacer experimentaciones y pruebas con motorcitos, ahí ven esa imagen en el medio, cada uno de esos discos plateados o más claros, que tienen una cinta de color encima y del cual salen un grupo de cables, esos son motores y están conectados a unos circuitos eléctricos, electrónicos, que están conectados a una computadora y con un programa la computadora puede hacer que se muevan de manera controlada individualmente cada uno de los motores. Esto es muy técnico, pero es una técnica, es un mecanismo que dependiendo a lo que apliques esa técnica, puedes lograr unos resultados interesantes. Después que la cosa empezó a funcionar, me propuse, como vemos un poco en algunos de los cuadernos en la parte baja central, en el cuaderno en esta foto inferior, hacer una malla suspendida de muchos motores en una matriz cuadrada de motores y probar a ver si grababa los distintos posibles movimientos y los hacía cambiar de unos a otros, qué iba a suceder. Aquí tenemos unos primeros experimentos que hice en esa época con, no me acuerdo si eran 8 o 10, 16 motores, en los que conectabas un circuito electrónico y colgando de cada uno de los motores un, vamos a ponerlo otra vez, un conjunto de pesos que permitía que a medida que dan vueltas los motores, los pesos se subían o bajaban de una manera organizada. No sé, no sé, ustedes se imaginarán la emoción que me daba cada vez que daba un pasito más en, yo no sabía en qué dirección en ese momento, yo estaba como en una especie de estado meditativo de un artista que no sabe que es artista y ahí está desarrollando un proyecto que no sabe para dónde lo va a llevar, pero por la pura fascinación e interés de desarrollar el proyecto. Mucha gente me decía que estaba loco, que estaba jugando con esas cositas. Al final de todo ese desarrollo resultó la malla electrocinética 1 como nos mencionaba Raquel al principio y aquí tenemos unas fotos de esa malla electrocinética 1 y que la tengo aquí, aquí atrás, la voy a prender un momentito, no, después la voy a prender. Aquí tenemos varias vistas de configuraciones que adopta y voy a ponerles un video con un pedacito de la danza de la malla electrocinética 1, un video que tomé, que lo hizo Patricia Alguera con música de Luis Julio Toro en el 2006. Bueno, esta mallita yo la hice en la casa, en un taller improvisado que monté mi casa, trabajaba en las noches, los fines de semana avanzaba y una vez que la tenía, vamos a decir, presentable, se la mostré a una amiga artista conocida, Magdalena Fernández y también a Valentina Álvarez y ellas llamaron a un amigo curador que estaba organizando en ese momento además una exposición y lo trajeron a verla y él aquí les voy a poner una narración que él tuvo la gentileza de realizar recientemente describiendo cuál fue su experiencia al ver la mallita electrocinética y por qué bueno, ahí lo van a escuchar. Hola, soy Rondo Carmona, curador venezolano de la CERN. Voy a contarles cómo se oye el de este fin. Recuerda, nos encontramos en el año 2004. Se escucha muy bajo, Alías, creo que tienes que poner en la presentación compartir sonido otra vez o si puedes iniciarla otra vez porque se escucha muy, muy bajo. Ok. Eso es en sonido, creo, ¿no? Salida integrada. Fernando Fernández junto a... Hola, soy Rondo Carmona, curador venezolano de la CERN. Mejor. Voy a contarles cómo... Sí, mejor. Recuerda, nos encontramos en el año 2004 cuando yo estaba preparando la apertura de un esquadro que hice en los teques y Magdalena Fernández junto a Valentina Álvarez me llevaron a su casa cuando me dicen que tenía que ver algo maravilloso que estaba pasando. O sea, asumo que yo llegué con un pedalecético, así como era un ingeniero, que se dedica al arte, así como que... Pero, tenía confianza si era Magdalena y fui. Llegué a su casa y ¡pum! Sorpresa. la mayor explosión es que estaba allí como una especie de animalito temblando que acababa de nacer en frente a la mesa de trabajo. Una de los animalitos que subía y bajaba. Y cada bolita de plomo, recuerdo en esa época, con una especie de sueño que te capturaba la mirada. Te hacía levitar y te llevaba a moverte con esa cronología precisa que había diseñado el día. Era apasionante. Realmente no sabía por qué. Porque eso ya estaba muy joven. Pero sí entendí que era un trabajo sincero, que era un trabajo que había nacido desde el silencio. Un trabajo hecho fácil, un trabajo que nació durante el paro petrolero. Y entendí, a pesar de ninguna experiencia, que algo estaba pasando importante con la cultura venezolana. Que era un momento quizás era oscuro. No por el hecho de haberle colocado a un motorcito que subía y bajaba. Porque eso no era el trip. Y no porque el mito de Diego estuviese replanteando la modernidad. No, era algo de rigor para manejar el tiempo. Era un rigor armar una especie de sinfonía visual. Era gestionar el tiempo. Y es allí donde estaba la fuerza de Dios. Yo creo. Inmediato le dije, chamo, vamos a participar de una exposición que está organizando que se llamaba Ingravidez. Es una exposición con artistas de atracción geométrica que no estaban Magdalena Fernández, Francesca Sábal, Pedro Tagrafico, Pedro Fermín, Luis Fisardo, Mona, Rafael Caberón, creo. Noticias que revisaban un poco la tradición moderna, pero desde lo precario, desde la contemporaneidad. Y evidentemente elías que entraba en ese código. La exposición fue una belleza, porque era como un regalo a los niños de mi pueblo, a la gente de Caudares. La exposición cautivó a la gente, la exposición generó alegría, la exposición activó a un montón de gente con otra forma de enseñar con la contemporaneidad y con estos artistas que estaban en Caracas y que eran inaccesibles para la comunidad. Después, elías participó en el proyecto de mutaciones en el espacio, en el escuad, cuando lo abrimos, y llegamos en la misma posición en Gravides, pero reformulada al Maxul, ya con una escala de museo. Hay una cosa interesante que pasaba al principio con Valías y creo que a veces pasa todavía. Porque si bien el público académico se conecta de inmediato con el trabajo de Valías, con la simplicidad y la profundidad del trabajo de Valías. Muchos de los curadores, la institución de los artistas, la atacaban y lo acusaban de efectista. Lo acusaban de estar solamente copiando el trabajo de la abuela o colocando el movimiento del trabajo de la abuela o remasticando el cientismo. Desde un principio del cientismo ese no era el triplo. Desde un principio entendí que el vínculo formal con Diego no es otra cosa que tomar conciencia de los recuerdos de sus recuerdos de la infancia. es como un pintor que pinta la casa de su abuela. Tan simple como eso. Él no se acerca a la modernidad desde una visión teórica. Él se acerca desde los recuerdos infantiles, desde los recuerdos de su familia que le pertenece. Y desde allí genera una respuesta que no es tan poco cinética porque el movimiento de Elías no es el simple movimiento aleatorio que apostaba a los cinéticos. El movimiento de Elías logra modelar el tiempo transformándolo en poesía superando evidentemente esa lesión aleatoria de los cinéticos. Él materializa el movimiento de los rectores en el espacio y la clave de su éxito quizás está allí en rigor al momento de trabajar y en esa experiencia abrumadora que puede ser estar frente a una pieza de Elías. Es una experiencia poética y evidentemente hasta para los más contemporáneos vivenciar y afrontarse a una obra de Elías es reconciliarte con ese sentido poético activador del espíritu que tradicionalmente tiene el arte y debe tener el arte. Y yo creo que ese ha sido siempre y es el código para llevar a Elías al éxito. Una obra simple poética y riguroso. Bueno me escuchan quiero si se te escucha bien Elías quiero agradecer a Rolando sus palabras de reflexión y apoyo y de haberme incluido en esa primera exposición en Cabudare maravilloso. Bueno a raíz de esa visita que él describe ahí me invita a la exposición de Cabudare aquí tenemos algunas gráficas de la obra La Mayita que está aquí en esa exposición y bueno el niñito que tienen allí es mi hijo aproveché y lo puse que ahora tiene 18 años bueno ahí ven La Mayita la voy a prender aquí la que tengo acá ahí va entonces después de como dice Rolando una exposición en la que todo el mundo estaba alegre la gente se activó gente en la calle cuando salía del Ateneo me comentaron oye qué buena exposición nos hacía falta algo así lo felicito etcétera y yo primerizo yo estaba aprendiendo a procesar toda una cantidad de cosas que pasan bueno desde la concepción de la obra el trabajo técnico riguroso y arduo el trabajo poético de inspiración para hacer la obra hasta exponerla y recibir esos comentarios del público muy muy interesante muy fascinante entonces dije bueno vamos para la siguiente y me planteé hacer una obra para un salón un concurso de arte que fue el salón Michelena que es uno de los salones importantes de Venezuela en el año 2004 mandé la carpeta con la propuesta la mandé al salón Aragua y me la rechazaron el mismo día agarré que me devolvieron la carpeta me llegué hasta Valencia y la entregué en Valencia y me aceptaron no sé a la semana las dos semanas me dijeron que estaba aceptado después me enteré que entre el jurado del salón Aragua estaba la artista Antonieta Sosa y ella se enfrentó con parte del grupo de jurado de selección del salón Aragua ese año y les dijo que esa obra que por qué no que pasaba y el argumento que ellos le habían dado y que ella me lo comentó posteriormente es que como lo comentó Rolando también hace un ratito decían que no eso es simplemente un guiego con movimiento y no veían más allá el fenómeno del tiempo la gravedad lo que significa el movimiento que es el cambio paulatino de una realidad hacia otra parecida pero distinta y que se va borrando la previa y generando la siguiente y que eso da pie a todo un discurso filosófico de la existencia y de la percepción de la vida y del tiempo etcétera no era una copia de la obra de su abuela bueno ahí está estuve en el salón michelena con esta obra esa aquí tenemos una gráfica del salón michelena con la obra una obra hexagonal de gran formato ahí ven la escala con respecto al joven liceísta y me otorgaron un premio además me ganó un premio y yo bueno no me lo esperaba y tremendo reconocimiento eso me dio mucho ánimo y mucha mucha idea para seguir haciendo cosas entonces entre esas cosas que seguía haciendo fueron algunas otras obras aquí tenemos imágenes de montaje en dos de esas exposiciones que también Rolando Carmona tuvo que ver con ella mutaciones en en el museo del estado del estado mirando en los teques y una plataforma muy parecida que tiene ahí además es interesante ver cómo eran antes el los sistemas el sistema que había desarrollado precariamente y cómo lo he ido organizando y sistematizando para que sea más estable y que que sea más fácil también de de transportar utilizar instalar etc parte de esas exposiciones que tuve fueron la mega exposición que vimos en la lámina anterior de un montaje en la que presenté el cubo ondulatorio homenaje a Jesús Soto esta es la obra en la que yo retribuyo al cubo de Soto ese momento de inspiración que me dio para hacer un algún objeto danzante poético como 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 lo que estoy haciendo y además muy interesante estar en en los pasillos de la galería de arte nacional que hoy día es el museo de bellas artes instalando una obra de arte era algo alucinante y además en esa misma exposición aquí lo ven al fondo había un penetrable amarillo de Soto y ahí se forma un diálogo a través del jardín del patio central del museo entre mi cubo homenaje a Soto y un penetrable cubo de Soto a raíz de esa exposición la mega exposición me contacta un artista venezolano Yusef Mergi probablemente lo conozcan y me dice que él está tiene un proyecto de centro artístico centro de producción cultural y que quisiera que la exposición inaugural fuera con obras con sobras y bueno discutimos el proyecto lo analizamos y esa fue mi primera individual en el espacio canal centro de producción cultural dirigido y concebido por Yusef Mergi y Débora Mitsaragi aquí vemos a Yusef y en primer plano una obra que se parece mucho a la mallita pero que tiene unos cortes si se fijan bien tiene unos cortes y son tres mallitas que danzan al unísono en esa misma exposición de canal que se llamó electrocinéticas habían dos obras más una es esta elipsis que son dos elipses que danzan una dentro de la otra dos cadenas elípticas y que tiene una cierta característica líquida vamos a decir y era una de las tres obras que preparé para esa exposición la tercera es tetralineado que es una organización seriada de marcos de aluminio organizados en paralelo que suben y bajan controlados por esta estos modelos de computación dinámicos que construí bueno y así voy a pasar rápido por por el porque se me como predije pues se me va estirando un poco el tiempo pero quiero mostrarles varias de las distintas experimentaciones formales que he hecho utilizando esta este sistema de de coreografía geométrica que he desarrollado y voy a mencionar brevemente algunos de los lugares donde fueron expuestos estas son imágenes de la exposición Art Bots en Dublín que fue mi primera exposición internacional mandé el video de la mallita con una descripción y una proposición de exposición y bueno me aceptaron habían 15 artistas creo me aceptaron y bueno conseguí los recursos logré ir a Dublín y ahí representando Venezuela con la mallita electrocinética ya en el año 2005 entre el año 2005 y el 2010 tuve una actividad muy intensa de la mano de mi agente Debbie Friedman y de la galerista Cecilia Torres que está con sede con sede en Nueva York una actividad intensa de exposición en ferias de arte que me proyectaron en el mundo del arte con mucho con mucha fuerza y que permitió dar desde el punto de vista del comercio del arte dar a conocer mi obra eso estuve en varios Art Basel en Miami en Pinta en Nueva York etcétera etcétera me lo consumía la producción de estas obras y las presentábamos en estas exposiciones feriales en el 2008 yo llego a París porque a mi esposo le ofrecieron un trabajo en París y dijimos bueno vámonos yo veo a ver qué hago con mis electrocinéticas en París París es la tierra donde Soto se desarrolló y Cruz 10 y Otero y probablemente haya algún interés ya veremos me voy y en 2010 yo seguí trabajando con mi galería de Nueva York que me dio siempre un gran apoyo Cecilia de Torres y en 2010 me contacta a una galería pequeñita asociativa no comercial una asociación que hacen exposiciones vamos a decir actividades culturales por amor al arte fundamentalmente e insisten tanto y tan apasionadamente que querían que yo presentara una exposición con ellos que al final dije claro que sí y me encanta haber dicho que sí hoy en día viéndolo en retrospectiva que mi primera exposición en París haya sido en una galería asociativa aquí vemos tres imágenes de las obras que presenté en mi superficie y ah bueno interesante también el comisario el curador de esa exposición fue nuevamente Rolando Carmona porque casualmente también en el 2008 o el 2009 él llegó a París entonces cuando esta gente me invita de Ars Longa a hacer esta exposición yo digo bueno a decirle a Rolando vamos a ponernos de acuerdo y él fue el que se encargó de la curaduría de la exposición entonces a mí jamás se me hubiera ocurrido aquí vemos una pantalla con una imagen de los de los videos de los primeros programas que hice él me dijo eso va perfectamente ahí yo oye pero esos son unos experimentos yo no era ni siquiera artista vale que eso es eso es artístico y eso valida tu proceso así es que mi primera obra es el año 79 que son esos programas después podemos hablar más detalle de esos programas yo llegué a París en un taller pequeñito donde vivíamos y trabajábamos al par de años un artista que conocí en París que se llama Miguel Chevalier también un artista pionero en lo que es arte digital y muy metido en proyecciones en impresiones 3D esculturas con impresiones 3D programas generativos etcétera él tiene un galpón grande y alquilaba la mitad el inquilino se le fue y me preguntó si me interesaba fui a visitar me parecía genial el lugar y es donde tengo mi taller hoy en día aquí tenemos varias imágenes de mi taller no sé si notan un poco la diferencia al ver esa plataforma circular la diferencia de la organización y esa no está lista está en pleno proceso de trabajo son mucho más limpios los resultados de organización ahora voy a pasar rápidamente por distintas pruebas formales y experimentaciones con color con materiales que he hecho utilizando esta misma técnica de coreografía geométrica aquí tenemos las mallas varios tipos de mallas también tengo vamos a llamarlo mallas triangulares este es un boceto que hice en el 2007 para una obra que después terminó estando en el museo de Houston en el museo de bellas artes de Houston aquí tenemos una imagen de una exposición que por lo pronto es permanente donde está esta obra expuesta y danzando todos los días se apagan en la noche se prenden en la mañana y ahí va danzando haciendo su danza entonces una malla triangular donde los triángulos no están conectados directamente y eso hace que puedan tener una tienen que ir a verla yo prefiero que vean la obra que hablar de ella pero en una presentación en zoom pues hay que hablar un poco estos son los planos flexionantes esta es una gráfica la de la izquierda en Niza una galería asociada con la escuela de arte de Niza la villa Ars Ars tiene algo de Ars no me acuerdo la escuela de arte de Niza y los estudiantes cuando se graduan me exponen ahí y ellos me invitaron a exponer también tiempo suspendido se llamaba la exposición entonces estas son estas paralelas o organizaciones paralelas lineales los llamo planos flexionantes o cuadrados flexionantes y fíjense que con la misma técnica de subir y bajar cada punto se logran caracteres muy distintos de la obra esta es circular inception que la presenté en una exposición individual en la mesón de la América Latina a la izquierda y en una galería que tienen unos notarios en París en los Champs-Élysées en la gráfica de la derecha esta obra es realmente una obra compuesta por nueve obras nueve obras circuncéntricas que tengo obras individuales circuncéntricas pero en este caso son nueve obras que entonces cada una tiene su danza y entre ellas nueve a su vez danzan unas con respecto a las otras cubos en línea tapices los cubos en línea tienen una dimensión adicional que es la altura los tapices son el de la izquierda es plano es una malla plana suspendida solo en los puntos superiores y que danza paralela a la pared después tenemos los tapices dobles que tienen cierto espesor los planos en línea la línea es una simplicidad de la obra que bueno uno dice ah sí es evidente pero hasta que no la haces y no llegas a ella no está ahí no se me había ocurrido bueno ahí la ven pues habría que verla otra área que estuve que he probado es la fluorescencia en oscuridad entonces se generan unos organismos parecen organismos submarinos que danzan en la oscuridad y te puedes teletransportar olvidarte de donde estás y sentirte en otro mundo cuadrados seriados marcos cuadrados seriados dependiendo del punto de vista también se producen cosas interesantes en un círculo concéntrico de 10 anillos y aquí como estamos de tiempo estamos ahí ahí pero la idea lo que le quiero mostrar acá es uno de los proyectos más importantes que hice en París fue la exposición fue la segunda vez que puse en este espacio que se llama el Gran Palais el Gran Palacio de París y me invitaron a participar en una exposición que se llama Artistas y Robotos el reto es que tenía que montar la obra en lo alto del volumen sobre una gran escalera que se llama la escalera de honor y hay un solo punto de suspensión que está a 15 metros de altura entonces había un reto técnico también que resolver y bueno por supuesto me busqué la manera de resolverlo trabajé en equipo con arquitectos con ingenieros y logramos montar esta obra que en fase inicial aquí tenemos unos bocetos a mano alzada de ideas de lo que pudiera haber montado ahí finalmente decidimos decidí por el hexágono digo decidimos porque trabajo con mi maravilloso equipo en el taller pero entonces este hexágono que lo llamé gran hexanet defino las coordenadas de los puntos como aparece en la imagen central hago unos dibujos más técnicos detallados y después un plano lo más preciso posible a ver cómo es que se va a elaborar y ahí ven como un solo punto con unos sistemas de serchas y sostén logran sostener los 250 kilos de esta obra aquí tenemos parte de las imágenes de la construcción de la obra la fabricación los elementos fueron tubos de aluminio muy degradito muy liviano y que están suspendidos en dos de sus extremos cada uno la interfase para para definir la danza yo me me construí una interfase gráfica que me permite crear las secuencias de formas que después el programa de control de la obra sabe transformarlo en instrucciones para los motores este es el alto de la escalera imágenes del proceso de montaje de la obra del gran palé y aquí algunas fotografías de la obra y una por supuesto tenía que poner un video donde se mostrara momentos de la coreografía de la gran hexanet hexa porque es hexagonal y fíjense que hay un cambio en material con respecto a los alambritos doblados y la escala esta es una obra de 5 por 5 metros más o menos y metida en ese edificio neoclásico construido a finales del siglo XIX para la gran exposición de París de finales del siglo XIX se integra muy bien una obra contemporánea en un edificio de hace 130 años ahora ¿por qué también quise mostrarles esta obra? porque esta obra en ese lugar fue que la vio el presidente director del Museo Louvre y es a raíz de esa experiencia que a él se le ocurre que una obra como esa o esa o una como esa quedaría o podría integrarse en el museo como parte de la tradición o como tradicionalmente a lo largo del tiempo cada tanto los distintos directores de museos han hecho invitan a algún artista contemporáneo del momento o artista de ese momento como por ejemplo Anson Kieffer o antes Zaytombli o antes George Bragg o en los inicios del museo de la Croix con frescos que pintó directamente sobre los plafones del museo entonces en esa tradición de integrar a la decoración del museo obras de arte de artistas contemporáneos me invitan a concebir para el museo del ubre una obra de las mías una 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 electrocinética digamos entonces me me invitan a recorrer el museo y tratar de encontrar un lugar entonces aquí un video de cómo es el recorrido entrando en el museo para llegar al lugar que finalmente después de 20 veces que fui a visitar el museo con un ojo arquitectónico con un ojo de espacio de volumen de dónde puedo colgar una obra cómo podría ser había muchas incógnitas que resolver pero el lugar que finalmente me sedujo es esta aquí tenemos otra otra gráfica es este volumen encima de la llegada de la escalera que sube de planta baja a primer piso en los pasillos de antigüedades egipcias del museo tenía varias características que me interesaban y es que no hubiera una exposición definida completa clara que se hubiera apropiado ya del espacio yo no quería invadir un lugar donde ya hubiera una exposición más de uno me sugirió sí ponla al lado de la Venus de Milo pones unos anillos eso no se puede hacer o sea o no era lo que yo quería por lo menos yo quería un lugar que fuera resaltar a mi obra resaltar al lugar y tuviera la importancia que una invitación como esta merecía entonces esta es la escalera este es el alto de la escalera la escalera meridional que en francés suelen referirse a meridional o del sur porque es la escalera que está en la esquina sur este del museo la llaman de Midi entonces esta es la escalera de Midi y por eso la obra en un momento dado me vino la idea la onda de Midi para plantearles que era lo que yo quería hacer este boceto como solemos hacer los artistas también hice simulaciones como la que ven acá abajo y simulaciones también con movimiento para explicarles en visual como veía yo que podía ser la solución de un decorado permanente para el museo distintas opciones distintas geometrías complejidades y problemáticas distintas dependiendo de la geometría así es que la que finalmente yo preferí y planteé como solución final fue un plano flexionante que al final bauticé la onda de Midi por este estilo en vez no tenía definido el color todavía cuando hice estas simulaciones y pasamos por un proceso de selección de color y material y planteamiento técnico del proyecto autorizaciones por parte de los arquitectos custodios del edificio y la comisión el comité de monumentos nacionales como cuatro comités ante los cuales hubo que presentar el proyecto finalmente pasamos todos los escollos hubo no hubo que hacer modificaciones volvimos hasta que al final el proyecto se pudo tuvo luz verde un punto importante era el financiamiento y se consiguió el museo consiguió un un mecenas la fundación Art Explora que estuvo interesada desde el principio y aprovecho nuevamente para agradecerles si están escuchando Art Explora no solo agradecido por supuesto por el apoyo que me dieron para poder materializar este proyecto pero toda la actividad busquen Art Explora incluso si son artistas a lo mejor apliquen a los a los proyectos de becas que ellos ofrecen que dan realmente muchísima ayuda al artista no solo artistas curadores investigadores en el mundo del arte escritores filósofos muy interesantes y ojalá haya mucho más así en el arte y en otro medio otro otras áreas que también necesitamos pero en el arte y en la cultura que nos elevan y que nos hacen espero yo sentir la alegría de la vida es fundamental contar con esos apoyos en esta gráfica vemos varias etapas del proceso de fabricación y construcción de la obra Ondumidi arriba a la izquierda en en el taller haciendo ya la prueba con los elementos definitivos abajo a la izquierda vemos el marco que finalmente logré diseñar un marco que fuera lo más visualmente lo más liviano posible para que no fuera a contaminar esta maravillosa arquitectura clásica de los arquitectos Leffel y Persier bueno el proceso de instalación fascinante con los con los elevadores y las perforaciones delicadas que hubo que hacer con todo un protocolo autorizado para poder agarrar los sostenes de la obra allá arriba etc y a la derecha el proceso final de coreografía de la danza de la obra in situ fue un momento fabuloso acá bueno estas gráficas a la izquierda son representaciones visuales y numéricas de distintas posiciones de la danza de las obras un poco para que vean qué puede tener como matemática detrás cada una de las formas de la obra y bueno cuando uno la ve y cuando la disfruta te olvidas de todo eso simplemente ves la relación entre los elementos la vibración que puede tener y te dejas llevar mentalmente a espacios o a imaginaciones que ojalá inspiren a otros a hacer cosas que mi mayor anhelo es que el trabajo que yo estoy desarrollando inspire a otros también a desarrollar sus trabajos entonces esa es la razón de ser para terminar quiero compartir un extracto de tres minutos de el video que produjo el Louvre en ocasión de la instalación de mi obra en el Museo de Louvre es un video un audiovisual de Natali David cineasta franco alemana que bueno yo soy una influencia muy grande de vivir cotidiano con mi grammaire artista griego he aprendido con ella a pliar el fin de la francesa se escucha me ha hecho un poco de clase de pintura de color era mi formación artista no he hecho la escola de goza eso es verdad que se hizo que se hizo la matemática de una forma similar a la que la música se sirve de la notación musicale y y y se compone de diferentes estructuras matemáticos con como montaña exponencial o un parabola es como un un o se puede inverser y con este lenguaje puedo definir esta composición visuelle como una música que se escucha con los ojos ahora viene fácil para elegir la color con un prototype que on a mis 5 colors diferentes avec les rouges la couleur naturelle de métal aluminio ça manquait un peu de présence de l'or et donc finalement c'était ou bien bleu ou bien noir on a choisi les deux je trouve que si on fait une combinaison de différentes textures dans une oeuvre qui conforme une unité on présente une unité basée sur des différences et je trouve que c'est une métaphore d'harmonie qu'on devrait avoir dans nos sociétés un un aspecte que me interesa mucho y que está presente en mi obra es la relación entre elementos que están aparentemente relacionados unidos pero que en realidad no están unidos en un visual dinámico que tiene frente a los ojos no podía faltar las imágenes de la inauguración de la Onda Humidí vino mucha gente vino gente de muchas partes del mundo muy reconfortante recibir todo ese apoyo bueno esto esta es mi presentación esta es mi narración un poco de qué es lo que hago y cómo llegué de de hacer una obra en caudare presentar una obra en caudare a presentarla en el en el museo louvre gracias wow en nombre de todos podemos asegurar que ha sido un paseo fantástico increíble muchas gracias elías todos quedamos fascinados embelezados e hipnotizados con todo el material que nos compartiste qué orgullo que seas no sólo venezolano sino venezolanísimo qué orgullo que seas latinoamericano porque gente como tú hace grande a nuestro gentilicio les recordamos que tenemos el chat abierto para que puedan hacernos llegar sus comentarios sus opiniones y sus preguntas tanto para nuestro invitado especial elías gestín como para el embajador que todavía el embajador de francia que todavía está con nosotros y nos sigue acompañando a continuación le voy a ceder la palabra a mi amiga y compañera de labores comunitarias a nico dice quien es economista y directora ejecutiva del museo sefaradí morris curiel de la asociación israelita de venezuela quien es coorganizadora de este evento junto con hebraica anny bienvenida estás allí no se te escucha y se me ve si ok es que no me veo en pantalla este bueno raquel muchísimas gracias este para mí ha sido un verdadero placer poder trabajar de manera conjunta con este maravilloso equipo y poder haber sido parte de esta increíble intervención tanto de Elías Cristín como de el embajador Romain Nadal después de todo lo que acabamos de experimentar me gustaría hacer una breve referencia al día internacional de los museos ya que fue en este contexto donde se concibió realizar este encuentro el cual pudo coordinarse y llevarse a cabo de manera exitosa este día internacional de los museos fue creado en el año 1977 por el Consejo Internacional de Museos y se celebra cada año el día 18 de mayo en este sentido constituye una celebración mundial que gira en torno al papel e importancia que desempeñan los museos como instituciones al servicio de la sociedad y de su desarrollo el objetivo de este día consiste y cito textualmente en sensibilizar al público sobre el hecho de que los museos son un medio importante para los intercambios culturales el enriquecimiento de culturas el avance del entendimiento mutuo la cooperación y la paz entre los pueblos en esta oportunidad quisimos poner de relieve el que una obra de un artista venezolano se encontrara expuesta en uno de los museos más importantes más grandes y más visitados del mundo y esto lo hemos logrado con la obra Lo Duvigi de Lías Crescín la cual está expuesta de forma permanente en el museo del Louvre a través de todo este encuentro hemos tenido la posibilidad de compartir con Elías parte de lo que ha sido su trabajo su motivación y su trayectoria desde sus inicios en el Ateneo de Cabudare hasta llegar al museo del Louvre en París estamos seguros de que Elías continuará cosechando grandes éxitos le cedo ahora la palabra a Raquel para que dé lectura alguna de las preguntas que el público asistente haya tenido a bien realizar Raquel por favor muchas gracias Annie puedo decir a título personal que ha sido un verdadero placer trabajar junto a ti en la organización de este encuentro recordamos a quien todavía no lo ha hecho que puede hacer sus preguntas o comentarios a través del chat y en la medida de lo posible las iremos leyendo para nuestros invitados especiales no todas están identificadas así que voy a hacer comentarios de las personas que o sea puedo leerle el nombre solo a algunos porque algunos están ocultos por si quieren que leas su nombre dentro del comentario escriban tengo a alguien que se llama Mari que es lo que se ve que escribe Elías un gran gusto ver la evolución de tu trabajo y escuchar tu charla me haces recordar las clases de geometría que recibí de tu padre saludos para tu familia muchísimas felicitaciones para ti excelente obra no te escuchamos Elías si estás hablando estás en mute bueno que que orgullo que te digan que te recuerdan a tu padre que le recuerdas a alguien a las clases de tu padre que además siempre he oído comentarios muy buenos de sus clases que es excelente maestro profesor expositor entonces bueno yo creo que lo hubiera podido hacer mejor pero muchísimas gracias Marisela también veo ajá perdón si yo te los voy leyendo no hay problema para que tú los puedes respondiendo a medida que te los voy leyendo alguien llamado Sam excelente obra muy impresionante gracias a los organizadores y al artista aquí si se identifica soy Raquel que pregunta ¿cómo se unen las diferentes partes para poder danzar? bueno técnicamente hablando las diferentes partes están colgadas de los motorcitos que estaban en la están colgadas a los motorcitos y los motorcitos imagínate todos los hilos de nylon que bajan desde los motores que están en la parte alta del del soporte de la obra bajan unos hilos los hilos que están amarrados a los ejes de los motores y sostienen todos los elementos que componen la obra entonces hay una computadora donde grabo la coreografía o la especificación de la danza y esa computadora sabe traducir esa danza en instrucciones para los motores para que se muevan como se tienen que mover para que los objetos que están colgados de los motores dancen o se muevan como diga la computadora yo en la computadora grabo una danza algo que que me inspira algo que me que que encuentro que tiene una coherencia y un interés en cuanto a la sorpresa que puede generar o la relación entre los elementos entre las separaciones de los elementos espero que eso responda a la pregunta Andreina Robaina te escribe amo el trabajo de Elías desde el primer día muchas gracias Andreina tenemos a María Castillo que escribe ¿cuánto tiempo desde visualizarlo hasta construirlo e instalarlo le tomó me imagino que dice la creación porque dice oración quería decir creación y el montaje de esta obra en el luz dos años dos años la primera reunión que me que me llaman fue una llamada así buenas mire lo llamamos de la presidencia del museo Louvre de parte de nuestro director usted estaría interesado en una reunión en el despacho del director y me acuerdo que le dije mire yo creo que nadie le va a responder que no a esa pregunta sí cómo no por supuesto y organizamos la reunión desde ese momento hasta que instalamos la obra pasaron eso fue septiembre 2018 o sea un año un año septiembre octubre noventa diciembre un año y cuatro meses alguien aquí Irene P dice quisiera saber cuáles son sus próximos proyectos en qué está trabajando estoy trabajando en algunas obras de pequeño formato probando algunos cambios formales y tengo algunas exposiciones tengo en este momento una exposición en Houston una exposición individual en la galería Sicardi si alguien de la audiencia está en Houston o va a pasar por Houston lo invito que vayan a visitarla eso son obras hay algunas obras recientes y bueno estoy experimentando pensando trabajé una cosa que no que no presenté o un tipo de obra en la que he comenzado a trabajar que no presenté son las obras con lana estoy trabajando algunas nuevas obras en las que además de los elementos metálicos o en plástico pero principalmente metálicos le agrego hilos de lana que forman unas curvas porque están amarrados en sus ambos extremos y es muy interesante tanto el material como lo que sucede con la gravedad y el hilo de lana hay algún chance de que puedas exponer en venezuela en algún momento por supuesto que sí estoy viendo a ver cómo lo vamos a hacer no tengo fecha no tengo proyecto todavía pero lo tengo en el corazón quiero ir a exponer y bueno no sé hacer actividades como esta alrededor de la exposición vamos a ver si hay alguna embajada que nos pueda ayudar con eso no sé creo que el embajador de Francia está presente no sé qué casualidad es muy casual de hecho la siguiente pregunta es para él porque están pidiendo si puede volver a repetir el link que las personas quieren visitar el museo de manera virtual que él lo dijo durante su exposición no sé si le contamos con él para que nos pueda ayudar con ese link que mucha gente se quedó con las ganas de hacer visita virtual al museo de luz no sé si está presente el embajador si nos seguimos y si después nos escucha ahí está está presente perdón sí por supuesto el link es muy fácil de encontrar en google museo del louvre colección y podrán ver y visitar de forma virtual muchas obras expuestas en el museo es muy fácil de buscar mediante un link de google que es colección punto louvre punto punto fr creo lo digo de memoria muchísimas gracias bueno comentarios maravilloso excelente gracias maría yo quería hacerle una pregunta una pregunta sobre la cómo reacciona el público a su obra del lugo si tiene si ha recibido el comentarios de visitantes porque las obras cinéticas no son siempre fácil de entender por el público son fácil de admirar de mirar porque hay movimientos son muy gráficas pero luego me gustaría saber cómo el público ha reaccionado y qué tipo de reacción ha recibido el IAS bueno he recibido varias varios comentarios diciéndome que se quedan sentados por lo menos una hora porque pusieron un banquito con un sofá y la gente se queda sentada algunas personas por una hora por ejemplo esperando la secuencia de la coreografía de esa hora es de una hora y una hora quince y bueno si la quieres ver completa no necesariamente la tienen que ver completa pero mucha gente se queda y se quieren quedar y bueno se ponen a soñar de alguna manera o a meditar visualmente y mucha gente le encanta pero hay de todo hay gente que pasa la ve y no le hace mucho caso están apurados visitando el museo tienen sueños están medio hay gente que no se conecta pero hay muchísima gente que si se conecta y que ven en la obra una experiencia especial Gabriel Castillo te dice felicitaciones Elías que sigan tus éxitos espero poder ver tu obra en persona en cualquier parte del mundo bueno aquí es una buena opción esperamos poder verte en Venezuela te preguntan ¿hay música vinculada a cada coreografía? No he hecho incursiones en la integración de obra con música pero realmente cada las obras son silenciosas en principio excepto esos casos contados de incursiones en las que en las que realmente la obra induce induce a una música con un generador de música que hemos conectado con la obra trabajando con unos músicos electrónicos acá pero no no tienen necesariamente una música en los en algunos de los videos también hemos puesto música y algo que mucha gente hace si tienen una obra en su casa o si van a ver una obra en un lugar público y tienen música es poner su música que quieran y combinar la experiencia de ver la obra con escuchar esa música Preguntan también si emiten algún tipo de ruido o de sonido al principio eran más ruidosas en esas imágenes del 2005 2006 a partir de 2014 encontré una posibilidad de cómo lograr que fueran prácticamente totalmente silenciosas y la experiencia cambia es importante el silencio en el micro del lubre hay unos sonidos como de campanas en algún momento tan tan la realizadora lo tomó del choque que tenían los elementos durante el montaje que había estábamos manipulándolos y chocaban y sonaban tan tan pero la obra en sí no tiene sonido Irene te pregunta ¿qué es lo más emocionante estimulante o motivante que alguien te ha dicho sobre tu obra? Bueno una señora en Argentina en una feria de arte en el 2005 de la primera feria de arte que fui con que me invitó David Friedman a la galería Cecilia Torres justamente y ya bueno eso fue fue difícil teníamos muchos obstáculos lo superamos logramos montar la obra independiente y una señora mayor estaría en sus ochenta se me acerca y me dice si vos me das una cosa así yo me quedo en mi casa hasta mi último día entierro sí maravilloso maravilloso así que me venga a la mente en este momento hay otros comentarios muy lindos que me han hecho también muy dramático en una feria en Nueva York se me acercó una muchacha que me dijo que era artista y que después de ver mi obra no sabía cómo iba a continuar ella a hacer algo no se trancó ojalá que más bien eso le haya un impulso grandísimo y haya hecho cosas chéveres posiblemente creaste un gran impacto en ella y ese tipo de impactos se procesan Elizabeth Gons pregunta dice felicita al embajador por su reciente iniciativa sobre el concurso de dibujos sobre el Beato José Gregorio Hernández no sé si el embajador nos quiere contar un poquito de esta iniciativa a los que no conocemos mucho embajador sigue usted presente sí estoy presente pero cuál era exactamente la pregunta que quiere que comente lo están felicitando por su reciente iniciativa sobre el concurso de dibujos sobre el Beato José Gregorio Hernández muy agradecido por el cumplido efectivamente es un concurso que hemos abierto al público en Venezuela en función de las edades proponiendo al público de proponer una interpretación de José Gregorio Hernández de una representación y el público contestó de forma muy positiva y masiva hemos recibido más de 300 propuestas de las cuales hemos escogido algunas para exponerlas en las en las rejas de la embajada en la entrada de la embajada que está rodeada de esos de esas representaciones gráficas de José Gregorio Hernández y tuvimos la el privilegio de poder inaugurarlo con el cardenal porras y el nuncio apostólico Aldo Jordán que interesante muchísimas gracias por explicarlo Elias te estoy viendo de la barbilla para arriba es que le di cierta cierta prioridad a la obra que está por allá arriba disculpe el embajador quería decir algo y lo interrumpí disculpeme usted sí quería quería añadir que por supuesto las representaciones de José Gregorio Hernández son muy distintas en función de las personas que las hicieron y hay realmente creaciones muy interesantes hay retratos pero que mezclaron elementos de la medicina elementos del historial de José Gregorio con colores con interpretaciones gráficas muy distintas a veces geométricas que son realmente impactantes muchísimas gracias siempre tiene iniciativas maravillosas embajador realmente lo felicito y como no para de hacer cosas desde viajes por toda Venezuela hasta actividades caritativas de apoyo de impulso iniciativas exposiciones en la embajada fabuloso nos contenta nos contenta a todos imagínense contentar a un país y a todos los que estamos presentando hoy muy agradecido muchas gracias por el cumplido es un trabajo de equipo y que se justifica porque creo que Venezuela se merece en estos momentos tan difíciles para el país una nueva dinámica diplomática que permita estrechar lazos directamente de sociedad a sociedad y es lo que tratamos de hacer con todo el equipo de la embajada y con la sociedad civil venezolana muy abierta como lo es hoy mismo el equipo que ha permitido la organización de este encuentro con el IAS y con muchos participantes en Venezuela y alrededor del mundo de poder debatir sobre este tema de los museos del arte cinético y del recorrido de un artista venezolano en Francia Muchas gracias a usted por acompañarnos y por su increíble participación esperamos seguir contando con ustedes en próximas actividades culturales organizadas por la Keila y bueno nos encantaría volverlo a tener en este espacio aquí hay una pregunta complicada de hacer creo que no sé si será complicada de responder dicen buenas tardes tengo una pregunta ¿cómo explicitarías tu obra expuesta en el luz desde el acontecimiento y la existencia del ser específicamente cuando sustentas que tu obra es poética y tiene un discurso filosófico bueno hay temas que no domino seguramente entonces voy a responder advirtiendo respecto de mi ignorancia pero bueno la vida la vida misma tal como la conocemos en nuestro planeta cuando analizamos históricamente evolutivamente como es probable que haya aparecido y cuando vemos toda la estructura de los organismos vivientes que tienen células una característica fundamental para considerar que están vivos es el movimiento entonces el movimiento está asociado a los seres con vida entonces ya ya de 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 concepto y como una respuesta simple a su pregunta yo creo que eso sería un punto de vista claro de cómo mi obra se asocia al ser Carolina dice mi más profunda admiración para el maestro Crespín mil gracias por este viaje cinético del sueño gracias embajador nadal por compartir entre los venezolanos su maravillosa labor es un honor para todos muchas gracias muy agradecido con todos los mensajes muy agradecido perdón quiero decir que no solo es un trabajo de la embajada es un trabajo colectivo y hay que agradecer al museo sefardí por haber lanzado esa iniciativa y organizado ese debate con el jazz crespín y esa viceconferencia no es una iniciativa de la embajada es una iniciativa del museo sefardí antes que todo yo participo como uno de los elementos que favorecen esos encuentros culturales y artísticos pero el jazz ha sido escogido por el museo del louvo sin que la embajada tenga que intervenir por su recorrido artístico que es de gran prestigio y de gran envergadura a nivel internacional él nos ha presentado algunas piezas de su obra y su recorrido y hemos podido ver hasta qué punto tiene un gran alcance internacional y eso el mérito lo tiene él antes que todo pero como embajada si puedo apoyar si puedo favorecer la difusión de su obra y el conocimiento de su obra por supuesto me interesa muchísimo porque creo que el jazz es un artista que a través de su obra incentiva el encuentro entre el imaginario colectivo venezolano y el imaginario colectivo francés y yo diría mundial porque la cultura yo creo que por esencia es universal toca a cada ser humano disculpa Raquel un minutico embajador quiero hacer una aclaratoria este evento lo hicimos de manera conjunta el museo separdí de caracas con el centro creativo y de verdad que ha sido una experiencia increíble haber podido trabajar de manera conjunta y contar con ustedes ha sido lo máximo yo quiero sé que Raquel me iba a dar un espacio para finalizar y me voy a acoliar porque en nombre de las instituciones tanto del centro creativo como de la asociación israelita de venezuela que es la institución madre que agrupa al museo la institución madre que agrupa al centro creativo es el centro cultural social religioso hebraica este queremos darle las gracias y en este caso muy particular quiero hacer referencia al presidente del museo el doctor Abraham Levi Ben Shimon que este manda todas sus mejores palabras para ustedes estoy segurísima que vamos a tener otras oportunidades de trabajar de manera conjunta y de contar con ustedes tengo aquí una preguntita que me llegó a mí y la voy a hacer en este caso es dirigida para Elías Elías esta pregunta la hace Tere y dice después de estar en el Luz ¿hay algún otro museo donde te gustaría que tus obras te pusieran un dream place to be? bueno en museos en Venezuela me encantaría me encantaría eso ya veremos cómo cómo se hace pero tal vez una de las razones o no sé si es una de las razones pero una manera como me llegó tener una obra en el Luz fue no desearlo no haberme lo planteado específicamente no visualizarlo o concentrarme en mi trabajo hacer cada vez que tengo un proyecto cada vez que tengo una oportunidad hacerlo sacarle el jugo explotar el ambiente las características del espacio de la arquitectura lo mejor posible eso me llegó al Luz entonces en esa misma dinámica pues espero mostrar mi obra no sólo en otros lugares museos porque sean importantes o no sino a otras audiencias que de alguna manera resuenen o se inspiren gracias al trabajo que uno haga bueno si algo nos ha si algo nos ha dejado esta pandemia es la posibilidad de superar los espacios y las barreras físicas hemos utilizado la tecnología y las comunicaciones para acercarnos y este es un ejemplo entonces creo que podemos trascender y tener proyectos interesantes para mostrar las obras a un público que en otras circunstancias sencillamente no hubiésemos llegado entonces tenemos otro mundo así como el que tú abriste con todo tu arte tenemos otro mundo al cual acercar ese arte a través de la la telecomunicación quiero quiero aprovechar también ya que pasaron los agradecimientos agradecer a al doctor Abraham Levy director del museo de Caracas por haber tenido la iniciativa de contactarme y que simultáneamente coincidencialmente el mismo día que recibí su invitación Annie Kudicevic recibí también una invitación de parte del centro hebraica por parte del señor Carlos Brender que me puso en contacto con Raquel entonces muy interesante o no no fue con Raquel pero bueno Carlos Brender al final me puso en contacto con Raquel y me encanta que hayamos podido integrar en un solo evento ambas iniciativas muchísimas gracias por esta oportunidad no sé si hay más preguntas me voy a permitir despedir el espacio y antes de cerrar leo tres preguntas más porque ya vamos a cumplir las dos horas en este encuentro y no queremos abusar más de ti porque creo que si no me equivoco son la una de la mañana en París bueno yo ni me había dado cuenta ahora que me lo dices bueno entonces bueno antes de decidir este interesante encuentro de hoy queremos agradecer y reconocer a nuestro invitado especial Elías Crespín con quien compartimos momentos muy enriquecedores amenos y hasta divertidos mientras estábamos trabajando en la producción de este espacio espero que no cerremos el chat que hemos creado porque ha sido un espacio de enriquecimiento personal más allá de los grandes méritos como profesional y como artista agradecemos el honor de haber conocido a un verdadero caballero y a un ser humano cabal integral y honesto querido Elías en nombre de Ani de Carolina Rosenthal que nos nos acompaña como comunicaciones del Centro Comunitario Hebraica y en el mío propio gracias por habernos honrado con tu amistad muchísimas gracias excelentísimo señor embajador Romay Nadal por su muy interesante intervención en la tarde de hoy ha sido un placer y un honor contar con su participación no sé si alguno quiere decir unas palabras y luego paso a leer las últimas tres preguntas por la tarde de hoy mis palabras se limitarán a ser a expresar un gran un agradecimiento a todos los que permitieron ese encuentro que creo que ha sido muy enriquecedor en un momento de la historia de la humanidad que es difícil con esta pandemia que ha cerrado muchos lugares de cultura por razones sanitarias y que nos ha permitido medir hasta qué punto la cultura nos es esencial y hasta qué punto es importante poder ir en galerías de arte en museos en cine en salas de teatro para poder compartir juntos momentos de cultura cada uno con nuestra personalidad pero es necesario tener esos momentos compartidos donde podemos disfrutar obras que sean obras gráficas o sean obras del espíritu me refiero a cine a teatro dentro de unos minutos voy a poder participar en otra viceconferencia sobre una obra de cine de Jonathan Jakubowicz un director de cine venezolano con su película Resistencia inspirada por una parte de la vida del Mimo Marceau que proyectamos en el festival de cine francés y que se puede ver a través de la plataforma digital del trasnocho otro momento cultural compartido con el público venezolano a través de una obra de un cineasta venezolano pero inspirada por una parte de la vida de un artista francés que es el Mimo Marceau así que no voy a dejar de estar compartiendo cultura con vosotros en estos dos momentos y estoy muy agradecido con todos los que permitieron este encuentro con Elias Crespin y ese momento tan rico para nosotros a través de la obra cinética de Elias muchísimas gracias gracias embajador gracias embajador honrado será hasta la próxima bueno yo estoy intrigado con las tres preguntas finales bueno te la voy a leer felicitaciones señor Elias desde Barquisimeto muy orgullosos de haber vivido su obra y ver lo lejos que ha llegado en el mundo en que la electrónica se vuelve arte desde el 2004 desde el 2004 hasta ahora ha sentido que ha habido un cambio en cuanto a la percepción de su obra la pregunta la hace Ulit San Rivero un cambio en la percepción de mi obra han habido algunos el cambio más importante dos cambios importantes que tienen un origen técnico y un resultado estético que son la fluidez del movimiento logrado con una mejor técnica de manejo de toda la tecnología y también el silencio en lo del funcionamiento de todo el mecanismo prácticamente no se escucha hoy en día esta es la mallita 1 ella todavía tiene el sistema un poco más antiguo que se escucha yo no sé si se oye a través de la conexión pero las obras nuevas no se oyen o sea empiezan a danzar y uno tiene que ver con cuidado para estar seguro que están prendidas eso pareciera un detalle de un tecnólogo fanático de la cosa técnica pero no es así el resultado es una experiencia estética distinta en la que ves un objeto silencioso danzando o un organismo una especie de organismo metafórico danzando sin el efecto del ruido esta no es una pregunta pero es un comentario muy hermoso y te lo voy a leer completo una obra maravillosa muchas gracias Elías Crestín orgullo venezolano me impresiona como la matemática se convirtió en arte y movimiento en esa dimensión una obra realmente hermosa que llena el alma y el espíritu de los que podemos observar esta obra me imagino el creador del universo usando la matemática y la geometría que bonito sigo porque es que estaba en dos partes dame un segundito que se me se me rodó puedo seguir yo Raquel sigue porque se me lo perdí subiendo el chat ok me imagino me imagino el creador del universo usando la matemática y la geometría para crearlo muchas gracias al embajador de Francia por su apoyo a los artistas venezolanos Alejandra Rosales Harry Porta muchas gracias a mí para el museo para todos los organizadores bellas palabras qué bonito y tenemos para cerrar los comentarios como tal no es una pregunta pero si tanto él como Gego y tu persona creo que se refiere a Gego y a tu persona han sido influencia para mi trabajo soy artista y también estudié ingeniería informática un orgullo venezolano atentamente Nahu Padilla quiero recordarles a todos los presentes que estamos grabando esta sesión de Zoom y que a partir de mañana podrán verlos en los espacios de YouTube tanto de Braica Venezuela como del museo Sefaradí gracias a todos ustedes por acompañarnos en el encuentro de hoy esperamos verlos en próximas actividades y eventos organizados tanto por la Asociación Israelita de Venezuela y su museo Sefaradí como por el Centro Comunitario Braica y el Centro Creativo Brifcon así como otros departamentos que organizamos actividades o por otras instituciones de la Comunidad Judía de Venezuela en general esperamos mucho que hayan disfrutado este espacio Am Israel High y buenas noches los dejo con las palabras finales de nuestro invitado de lujo Elías Cristín Muchas gracias Raquel muchas gracias Annie y bueno como ya dije antes mi mayor anhelo es que lo que yo haga pueda inspirar a otros y a otros y ocurra una reacción en cadena que a raíz de la onda humedí yo lo llamo también la onda expansiva positiva y que sea una cadena de inspiraciones y hagamos entre todos un mundo mejor Annie ¿Quieres decir algo para cerrar? Mira gracias totales y esperas hasta un próximo encuentro y gracias a todos los que se que se conectaron interesados en ver esta charla es un honor gracias me voy a dormir buenas noches que descanses muchas gracias a todos chao 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 Gracias.